Porque estoy enfermo, mal, muy mal. Yo le pregunto que cómo se siente y él me contesta que pues se siente mal. Estamos velando en cuerpos a mi papá. Revelan la triste enfermedad incurable que padecía este actor. Él ya tenía demencia senil, de repente no quería comer, él estuvo con problemas renales desde hace ya varios años. ¿Qué causó el deceso del actor Ernesto Gómez Cruz? ¿Su dolencia no tenía solución? ¿Fue abandonado a su suerte? ¿Existió alguna disputa familiar vinculada con las decisiones médicas y tratamientos para el cuidado de Ernesto Gómez Cruz? El actor Ernesto Gómez Cruz dejó este mundo a los 90 años, tras varios años apartado de los escenarios que nunca quiso abandonar. Su hija Virginia Gómez compartió cómo fueron sus últimos momentos, estuvo en mis brazos, hablé con él, le recé y decidió partir, le costó trabajo, no sé a qué se aferraba, el hecho de estar en un hospital intubado es difícil. La vida del actor Ernesto Gómez Cruz estuvo marcada por su pasión inquebrantable por el arte escénico, pero también por los padecimientos que lo aquejaron en sus últimos días. La demencia senil, los problemas renales y la melancolía causada por el confinamiento de la enfermedad mundial lo llevaron a un deterioro constante de su salud. El actor Ernesto Gómez Cruz libró una batalla contra una enfermedad que lo llevó al límite de sus fuerzas. Su demencia senil lo sumió en una realidad confusa, donde el olvido y el sufrimiento se entrelazaban día tras día. Su cuerpo ya no respondía como antes, su mente se perdía en laberintos de recuerdos borrosos y el dolor se volvía compañero constante. ¿Qué opinas sobre el manejo médico y familiar en los últimos días de Ernesto Gómez Cruz? ¿Crees que su legado artístico será recordado más allá de sus dolencias? ¿Qué difícil debe haber sido para su hija presenciar su partida en esas circunstancias? ¿Cuál fue la verdadera condición de salud de Ernesto Gómez Cruz y qué enigma rodea su enfermedad? A pesar de los rumores sobre un posible diagnóstico de Alzheimer, Virginia Gómez explicó durante el funeral a los medios de comunicación cuál era la dolencia de su padre. Él ya sufría de demencia senil, a veces rechazaba la comida. ¿Hubo algún factor específico que desencadenara el declive de la salud de Ernesto Gómez Cruz? ¿Qué es la demencia senil? Según Mayo Clinic, la demencia abarca varios síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. No es una enfermedad específica, sino que muchas enfermedades pueden ocasionarla. Una de las causas más habituales de la demencia en personas mayores es el Alzheimer, aunque existen otros trastornos relacionados. Mayo Clinic detalla que, además de la pérdida de memoria, puede haber diversos síntomas como dificultad para comunicarse, realizar tareas complejas, confusión, depresión y ansiedad. Su nieta declaró lo siguiente. Tuvo problemas renales durante varios años y nunca se detectó la bacteria que tenía, así que se enfermaba frecuentemente, cada mes, cada 15 días, lo que provocó un deterioro de su cuerpo. No estaba pasando por un buen momento, estaba padeciendo enormemente, añadió Selene, nieta del actor. ¿Cuál era la percepción de Ernesto Gómez Cruz sobre su estado de salud en sus últimos años? Desde 2019, el actor expresó a Notimex su pesar por no poder actuar, vivo en una soledad insoportable y aplastante, que me tiene esperando el fin de mis días, aunque si surge algo nuevo con gusto seré uno de los primeros en apuntarme, aunque a este paso solo espero perder la vida, esa es segura que llega. La hija de Gómez Cruz corroboró lo que su padre ya mencionaba en 2019, que su memoria fallaba tanto que a veces no sabía cómo volver a casa. En ocasiones se extraviaba, lamentablemente, en una salida del hospital ya no caminaba y ahí nos aseguramos de que así ya no saliera, explicó Virginia. Con el confinamiento global, la melancolía y tristeza de su padre se agravaron, a él nunca le afectó la enfermedad mundial, pero el estar encerrado lo deprimió mucho. El actor, conocido por su participación en películas como El Imperio de la Fortuna, Los Caifanes, El Infierno y La Ley de Herodes, fue ingresado al Hospital Obregón y fue velado este domingo en las casas funerarias J. García López. A su despedida asistieron actores como Roberto Sosa, Evangelina Martínez y Salvador Sánchez, su gran amigo, yo lo admiraba mucho. Me entristece, Ernesto Gómez ha sido uno de los grandes de este país. El actor fue cremado este lunes, su última voluntad fue que sus cenizas sean esparcidas en su ciudad natal en Veracruz. ¿Qué impacto tiene el testimonio de Ernesto Gómez Cruz sobre el deterioro de su salud en su carrera y en la percepción del público? ¿Cómo podemos mejorar la atención y el apoyo a las personas mayores que enfrentan problemas de memoria? Qué triste es ver como el confinamiento afectó aún más la salud mental de Ernesto Gómez Cruz. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.